Generalmente cuando tengo una idea soy voltera, porque soy perfeccionista, entonces siempre busco o siempre arranco por algo y veo que puedo hacerlo de otra manera, encontré otra refe, entonces soy bastante voltera. Yo soy más organizada, más ordenada, me gusta seguir un plan, o al menos tratar de seguir un plan, porque es imposible seguir un plan cuando tenés un emprendimiento y no tenés un gran equipo, y haces de todo un poco. Y ella es como la creativa, la estrella, la perfeccionista. La desordenada. Claro. Los ambientes más complicados, por así decirlo, es el baño y la cocina, porque la idea es hacerlos de cero, cambiar los pisos, cambiar los revestimientos, cambiar los caños. Y después el resto de las habitaciones estructuralmente ya están, porque están pintadas con subpisos, con todo, pero bueno, viene ahora la parte de vestirlas, que también si bien es algo que nos encanta y que lo vamos a hacer, cuando vas entrando te vas dando cuenta que son un montón de cosas, y que bueno, y que el tiempo corre. Y el presupuesto se achica. Sí. Se achica y se achica. Mi sueño hoy es poder terminar todo lo que tenemos que hacer. No sé cómo vamos a terminar mudándonos. Zule vino con un montón de ideas para su cuarto, con todas las cosas nuevas que quería comprar, y la verdad es que a mí me parece re bien, está genial. El tema es como que pierde tiempo, porque ya sabe que no hay presupuesto para hacer eso. Para mi habitación, o sea, obviamente que las ideas, bueno, mil ideas. Acá va el mueble, laqueado, ahí va a ir con la estantería arriba, ahí va el sillón con la lámpara de pie, la alfombra, todo como el rinconcito para el tejido cerca de la montana. Las cortinas acá, no sé si las voy a hacer dobles. Y después las dos mesitas de luz, que voy a tener que comprarlas porque no tengo. Los veladores tengo uno solo, así que lo voy a tener que comprar. La cama, para levantarla un poquito, voy a tener que comprar. Si puede ser, todo nuevo, nada que venga de otra casa. Bueno, la pared que la tengo que pintar, los cuadros. Ah, y la lámpara, que la he olvidado. Y bueno, y ahí el placar. ¿Qué te parece? Ella me cuenta, me cuenta todo lo que quiere. Yo la escucho, sí, 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 sí. Y cuando terminó, ¡y! Un delirio. Zul, estás loca. Es un delirio. Yo creo que la voy a convencer a Zul de que acepte mi presupuesto o algunas cositas del presupuesto me permitan. Yo soy un poco más realista. Entonces, muchas veces me toca ponerme en este papel de mala que no me gusta. Zule. ¿Qué? ¿Puedes venir? ¿Qué pasó? Estoy mirando los números de todas las cosas que vos elegiste para tu habitación. Y es todo un delirio, Zul. Yo armé un Excel porque hay un presupuesto para toda la casa. Y cuando empecé a sumar todo lo que Zul le quería para su habitación, bueno, me di cuenta que algo no andaba bien. O sea, no estaban dando los números. No dan. No. Bueno, pero me dijiste que anotara todas las cosas que necesitaba yo para ver el presupuesto. O sea... ¿Qué parece? ¿Como tu habitación? No, bueno, no está tan mal. Igual pensé en hacerme la pantalla del velador como para compensar un poco y ahorrar. No, no, no. Bueno, y la realidad es que sí, voy a tener que empezar a hacer algunas cosas yo como para tener las cosas que quiero. Así que arrancaré con el velador y después seguiré con otras cosas. Tiene la capacidad y la creatividad para hacerlo y le puede quedar muy lindo. Bueno, yo estaba haciendo unas cosas en el living y Zul le viene con una propuesta de un juego para definir el presupuesto que la verdad que me pareció interesante. Sol, tengo la solución para ver qué presupuesto usamos para mi habitación. ¿Qué solución? Un juego que encontré en internet. Es el juego del billete. ¿El juego del billete? Ajá. ¿Y cómo es? Yo te lo tiro desde arriba y acá agarrólo con dos dedos. No. Te hiciste un billete con tu cara súper creativa, pero increíble que esté perdiendo el tiempo en hacer ese billete con todas las cosas que tenemos que hacer. No, 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 no. Yo soy diseñadora. Bien, todo está la producción. Pero, sí. Escuchá, esto es así. Yo lo tengo que tener así y vos con los deditos lo tenés que agarrar. Si vos lo agarrás, yo pierdo. Si vos no lo agarrás, yo gano y gana mi presupuesto. O sea, yo lo tiro y lo agarrás. Bueno, pero parece fácil. Sí, sí, es fácil. Para que no surjan rencores. ¿Vamos? Sí. Era muy fácil. No podemos hacerlo a tres. Pero, ¿por qué haces este juego? O sea, para perder tu presupuesto con un juego que es tan fácil. Yo lo vi en internet y era re difícil. Ay. Bueno. ¿Listo? Bueno, Ernesto, me llevo acá unos 100 para comprarte algo para tu habitación. Me va a alcanzar para un montón. La realidad es que yo encontré este juego en internet. Parecía que era re difícil. Entonces digo, bueno, listo, con esto gano yo. Vamos con mi presupuesto. Pero bueno, me salió como todo lo contrario. Vamos a usar el presupuesto más acotado, que es el que yo propongo. Y la verdad es que me siento un poco más tranquila porque si no iba a ser todo un delirio. Bueno, ¿te parece que yo vaya avanzando con el velador por lo menos? Sí. ¿Compraste el pie? Ay, me olvidé. Bueno, no importa. Mercado Libre. En 24 horas nos llega y con envío gratis. Hola, gracias. Me compré un velador con la idea de intervenir la pantalla para empezar a poner un poco de color y armar como este mix de colores y estampados y tratar de armar como, bueno, lo que imagino, tratar de bajarlo a la habitación. Así que voy a arrancar con eso. Estuvo yendo y viniendo con las telas que una, que la otra, que una, que la otra. Ahora no, pero esta me gusta, no, pero esta como... Me marío en un momento que no sabía con qué tela iba a terminar haciéndolo. Así que no sé, ahora es toda una sorpresa para mí. Sol, voy. Mirá cómo quedó. Ah, te quedó espectacular, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Viste? Al final teníamos gustos parecidos. Sí. ¿Sale un Jameson con gaseosa de lima y limón? Ah, buena idea. Pero yo con él soy lo mejor. Ven, salve. Uy, qué rico. Salud. Yo soy bastante terca y cuando, o sea, pienso que tengo una idea, voy hacia eso y la trabajo y... Y la defiende. Sí, la defiendo. Se me ocurrió una idea. El techo. Vos ya sabés lo que yo opino. Yo también defiendo mis ideas, entonces es como, bueno, hay una lucha para ver y bueno, tenemos que terminar negociando. ¿Qué haces? Solo lo estaba probando. Yo soy Leo, por supuesto. Y yo soy Virgo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina